Estás conmigo desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Estás conmigo desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo a pesar de los errores que Sabes, ¿sabes bien pudiera acometer? Me ayudas a permanecer Me ayudas a permanecer de pie ante la vida Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi amor eterno, mi razón de ser Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Estás conmigo desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo a pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer de pie ante la vida Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía Estás conmigo y eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo y eres el padre que siempre soñé En cada uno de mis días Que marcas el padre que marcas el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estás conmigo Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía Estás conmigo Estás conmigo Y eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas Que creaste para mí Es asombroso Y eres el padre que siempre soñé Y eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía Estás conmigo Quiero ser el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Mi dulce compañía Mi dulce compañía Estás conmigo Estás conmigo Desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que Creaste para mí Es asombroso Es asombroso Que en tus planes me encontrará yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver Que marcas el camino Estás conmigo Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres Para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres Para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía Estás conmigo Estás conmigo Quiero ser el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo Estás conmigo Desde antes de verme nacer Que marcas el camino Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Estás conmigo Cada momento he podido ver El padre que siempre soñé Padre que siempre soñé Estás conmigo Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres Para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía Estás conmigo Estás conmigo Quiero ser el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo Estás conmigo Desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estás conmigo Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía Estás conmigo Quiero ser el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo Estás conmigo Desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso Que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo Estás conmigo Desde la noche Desde la noche hasta el amanecer Desde la noche hasta el amanecer Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía Estás conmigo Quiero ser el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi amor eterno Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso que en tus planes me encontrara yo Alcanzando Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino Estás conmigo Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía Estás conmigo Eres el padre que siempre soñé 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 ¡Gracias!